Las exnovias de Arad de la Torre revelan detalles inesperados. Antes de dar el sí definitivo con Suzy Lu, el popular Arad de la Torre tuvo una serie de relaciones que han sido objeto de fascinación y misterio. ¿Quiénes eran las mujeres que compartieron su vida antes de su unión con la actual esposa? Arad de la Torre, uno de los rostros más destacados de la casa de los famosos 2024, no solo brilla en el mundo del entretenimiento mexicano como actor y comediante, sino que también es objeto de constante atención en lo que respecta a su vida amorosa. Y vaya que los reflectores están bien encendidos. Aunque las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales han estado en el aire durante años, hasta ahora el público solo ha tenido el privilegio de conocer a una de sus exnovias, Andrea Rodríguez. Arad y Andrea Rodríguez protagonizaron un romance que data de hace más de 15 años, cuando se conocieron en el set del popular programa de comedia La Parodia. Ambos formaban parte del elenco, y su química en pantalla se trasladó a una conexión personal que mantuvo a los medios de comunicación y a los fanáticos en vivo. Sin embargo, el amor entre Arad y Andrea no duró para siempre. En 2005, la relación llegó a su fin y ambos tomaron caminos separados, alejándose completamente el uno del otro. El motivo detrás de su ruptura ha sido revelado en declaraciones recientes de Andrea Rodríguez junto a su actual pareja, Julio Alegría. Según sus relatos, la relación se vio afectada por una crisis personal que Arad de la Torre atravesó en ese entonces. Arad enfrentó un problema muy fuerte y se vio obligado a internarse en un centro de rehabilitación, explicó Rodríguez. Este desafortunado giro en la vida de Arad fue un factor determinante en la separación, marcando un periodo difícil para ambos. Poco después de atravesar esa turbulente etapa en su vida, Arad de la Torre encontró un nuevo rumbo en su vida amorosa al conocer a Susilu, quien se convertiría en su actual esposa. Su encuentro marcó el inicio de una nueva era de estabilidad y apoyo para el actor, y desde entonces, Susilu ha sido una presencia constante y alentadora en su vida. Durante la reciente participación de Arad en la Casa de los Famosos, Susilu ha demostrado ser una roca de apoyo incondicional. Su presencia ha sido especialmente notable en los momentos más críticos, como cuando se enfrentaron situaciones difíciles y controversiales. Uno de los momentos más destacados fue su intervención en la disputa que involucró a Mariana Echeverría, donde los comentarios de Susilu en respuesta a las disculpas ofrecidas se convirtieron en una parte clave del discurso público. Susilu, actriz mexicana originaria de Hermosillo, Sonora, ha dejado una marca significativa en el mundo del entretenimiento. Después de formarse en el prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa, Susilu ha participado en una serie de producciones televisivas destacadas, incluyendo Mujer, Casos de la Vida Real, Así Son Ellas y Heridas de Amor. En 2006, el destino unió a Susilu con Arad de la Torre, gracias a la presentación de Ulises de la Torre, hermano del actor. El encuentro resultó ser el comienzo de una historia de amor que floreció rápidamente. Solo un año después, en 2007, Susilu y Arad se dieron en sí en una boda espléndida, rodeados de sus seres queridos y amigos más cercanos en un encantador evento celebrado en Morelos. El año de su matrimonio también trajo consigo la llegada de su primera hija, Gala, quien nació en 2007. La familia creció con la llegada de su segundo hijo, Luca, en 2010, y, para completar el cuadro familiar, la llegada de su hija menor, Lia, en 2016.